Tiene apenas 10 y 6 Pero ya se enamoró Él a cambio de un beso Una flor le regaló Y ella se ilusionó Tiene apenas 16 Y su amor le entregó Mil promesas le ofreció Pero un día se alejó Solo espinas le dejó Su corazón se enamoró Pero él abandonó A ella nada la consuela Pues fue su gran amor Su corazón se enamoró Pero a él no le importó Ella es tan pequeña y frágil Para sentir tanto dolor Tiene apenas 16 Soy usando se quedó Ella es tan pequeña y frágil A ella nada la consuelo A ella nada la consuela Para sentir tanto dolor No se enamoró 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 El amor y tayo